Ella vendrá por la mañana Ella vendrá por la mañana Cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá con seis caballos Cuando llegue Ella vendrá con seis caballos Cuando llegue Ella vendrá con seis caballos Vendrá con seis caballos Vendrá con seis caballos Cuando llegue ¡Hija! Todos saldremos a esperarla Cuando llegue ¡Hola! Todos saldremos a esperarla Cuando llegue Saldremos a esperarla Saldremos a esperarla Saldremos a esperarla Cuando llegue ¡Hola! 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 Ella vendrá por la mañana Cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana Cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana Cuando llegue ¡Hola! ¡Hola! Ovejita negra tires lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barco alegre por el río Rema, rema en tu barco alegre por el río Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar, música con mi violín Tiri-tiri-tiri- tam-tam-tam-tam, tiri-tiri-tam-tam-tam-tam-tam Linda música a tocar, música con mi violín Una trompetita quiero yo, una trompetita para mi Linda música a tocar, en trompeta y violín Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mí Linda música tocar y tambores disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mí Linda música tocar, campanita disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mí Linda música tocar, banderetas disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, banderetas disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, instrumentos disfrutar Duérmete niña Duérmete ya Que las estrellas te acunarán Entre las nubes lejos del sol Mientras te canto esta canción Duérmete niño, duérmete ya Y con el cielo tú soñarás Nubes y estrellas lejos del sol Mientras te canto esta canción Mientras te canto esta canción Este puente va a caer Va a caer, va a caer Este puente va a caer Mi bella dama Lo haremos con arcilla Con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla Mi bella dama Pero el agua lo rompió Lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió Mi bella dama Lo haremos de juguete De juguete, de juguete Lo haremos de juguete Mi bella dama Un pajarito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una torre se robó Mi bella dama Este puente va a caer Va a caer, va a caer Este puente va a caer Mi bella dama Caminando por la calle Dando saltos, dando saltos A una niña muy bonita Me encontré Riga, chichiqui Nos vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Riga, chichiqui Nos vamos juntos A jugar Caminando por la calle Dando saltos, dando saltos Dando saltos A una niña muy bonita Me encontré Riga, chichiqui Nos vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Riga, chichiqui Nos vamos juntos A jugar Caminando por la calle Caminando por la calle Dando saltos, dando saltos A una niña muy bonita Me encontré Riga, chichiqui Riga, chichiqui Nos vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Riga, chichiqui Riga, chichiqui Nos vamos juntos A jugar A jugar Aram sam sam Aram sam sam Guli 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 ram sam sam Manos arriba No te detengas Cantando la canción del ram sam sam Vamos a jugar Y disfruta Aram sam sam Aram sam sam Guli 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 ram sam sam Aram sam sam Guli 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 ram sam sam Arafik Arafik Guli 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 ram sam sam Arafik Arafik Guli 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 ram sam sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram sam sam, aram sam sam Kuli 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 ramsamsan Aram sam sam, aram sam sam Kuli 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 ramsamsan Arafik, arafik Kuli 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 ramsamsan Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam, aram sam sam Kuli 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 ramsamsan Aram sam sam, aram sam sam Kuli 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 ramsamsan Arafik, arafik Kuli 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 ramsamsan Arafik, arafik Kuli 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 ramsamsan Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram sam sam, aram sam sam Kuli 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 ramsamsan Arafik, arafik Kuli 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 ramsamsan Aram sam sam, aram sam sam Kuli 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 ramsamsan Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aranzanzan, aranzanzan Guli 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 ramsanzan Aranzanzan, aranzanzan Guli 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 ramsanzan Arapik, arapik Guli 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 ramsanzan Arapik, arapik Guli 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 ramsanzan Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estas buscando? Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estas buscando? Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 ¿Como juan dos patitos? Seus paú Bit Arapik Seus paúna No logroles Sonido Acá Ivánz Pu, 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 mi pequeña abeja Todo el día trabajando el polen recolectando Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja